Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Un excelente mañana de domingo en la bella capital colombiana Muchos bogotanos se dedican a esta hora a montar bicicleta y hacer ejercicio Para pasar un rato agradable en familia Nosotros amables oyentes cumpliendo una cita muy especial con ustedes Para informarles del acontecer legislativo Soy Luz Helena Salgado Muñoz, periodista de la Oficina de Información y Prensa Y junto a mis colegas Fabio Calleja Ramírez y Pedro Elías Vargas Muñoz Les traemos los hechos que fueron noticia en la Cámara Alta Buenos días colegas, les cuento que yo en ropa deportiva Porque mi familia vendrá en unos minutos para hacer un recorrido por los museos que tiene Bogotá Buenos días Luz Helena, Pedro Yo les cuento que cuando finalicemos el programa con mi familia Hoy día vamos a visitar Choachín Una población de Cundinamarca ubicada detrás de los cerros de Montserrat Para disfrutar de la mejor gastronomía que tiene el país Esperamos que pasen un agradable día Fabio, ¿y qué más tiene Choachín? Aparte del buen clima, tiene aguas termales Muy medicinales para los colombianos Y gente muy agradable como todos los colombianos Nuevamente, una buena vía Yo organizaré algo porque no tenía planes Así como ustedes Pero se me ocurre ir a dar una vuelta por algún parque de la capital colombiana Voces del Senado Damos gracias a quienes hacen posible este programa Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente, Antonio José Correa El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín Entramos en materia, compañeros Estos hechos fueron noticia esta semana Presidente del Congreso exalta la labor de periodistas independientes Senador Antonio José Correa pide verificar el listado de pacientes vinculados Al cartel del VIH en el departamento de Córdoba El gobierno nacional incumplió los acuerdos con el sector agrario Firmados en el departamento de Boyacá en el año 2013 Afirma el senador Rigoberto Barón Senadores no están de acuerdo con el alza de 60 pesos por kilovatio En la tarifa de energía que propone la CREC Senador Ernesto Macías se pronuncia sobre el anuncio de Ecopetrol De suspender actividades en tres pozos petroleros del Meta Por atentados del ELN Congresista Jorge Robledo se opone a que el grupo Unión Fenosa Retome el control de la energía en el Caribe colombiano Senador Iván Cepeda propone acciones internacionales Para ofrecer protección a líderes de derechos humanos Dar una pronta solución a los trabajadores de aguas de Bogotá Que queden desempleados Solicita el senador Antonio Navarro Wall Inconforme se mostró el senador Guillermo García Realpe del Partido Liberal Frente al fallo de la Corte Suprema que da viabilidad a las corridas de toros Fallo histórico de la justicia en beneficio de la salud de los colombianos Grandes posibilidades para Colombia Mediante la comercialización del cannabis Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Esta semana el presidente del Senado Efraín Cepeda En un acto especial cumplido en el Salón de la Constitución Con motivo de la celebración del Día Nacional del Periodista Hizo un claro reconocimiento por la labor del periodismo independiente Este acto fue organizado por Corporación Cultural y Social de Prensa Independiente Corprensa que agrupa a medios de carácter local y comunitario Pero lo hicimos por eso Son pilares de la democracia Esa es una de las democracias más sólidas de Latinoamérica Y tenemos hoy que preservarlas Y ese periodismo independiente sin duda es un pilar Por su parte el presidente de Corprensa Efraín Marino Rincón destacó el momento histórico Que vive la prensa independiente Y agradeció al reconocimiento que hizo el presidente del Senado Realmente esta condecoración que hace el Senado de la República Es el reconocimiento que se hace el Estado A toda la prensa independiente Y a aquellos periodistas de a pie Aquellos periodistas que realmente nos han tocado cargar ladrillos Durante muchísimo tiempo Y a veces no somos visibles porque son medios muy pequeños Y no tenemos la infraestructura para circular Y para tener impactos a llegar a grandes comunidades ¿Los periodistas de la región o los que pertenecen a su corporación Les toca trabajar muy fuerte? Claro que sí Tenemos 26 medios afiliados Aquí en la ciudad de Bogotá 44 medios a nivel de Colombia 3 medios internacionales Y son medios que han hecho un espacio a través de la prensa escrita A través de la radio A través de la parte audiovisual Y a las nuevas tecnologías como la SIC Haciendo obviamente ese posicionamiento duro Sol a sol Porque no tenemos los recursos No tenemos el apoyo Y toca ir poco a poco a poco ganando ese espacio Hasta que podamos tener obviamente la credibilidad De nuestro gremio, de nuestra gente Voces del Senado El senador Antonio Correa del Partido Unción Ciudadana manifestó Que se debe hacer verificación de cada uno de los pacientes Que pertenecían al supuesto cartel del VIH SIDA En el Departamento de Córdoba Y la importancia de que estos pacientes Obtengan un tratamiento óptimo para que lleven una vida digna Más información con Carolina Martínez Además el congresista Antonio Correa Pide que se respete el derecho constitucional de la salud Teniendo en cuenta que el denominado cartel del VIH Perjudicó a los verdaderos portadores de esta enfermedad Lo primero que hay que decir es que se debe evidenciar Primero si existieron o no existieron los pacientes Segundo, la calidad del tratamiento Y si fue dirigido hacia el manejo de este síndrome Y tercero, hombre, que aquí hay que evitar De que se sigan presentando estas falencias en el sistema Que no solamente van en detrimento de la calidad del servicio Sino también en detrimento de una prestación adecuada Acorde a un derecho fundamental constitucional que es la salud Senador, si no hay una atención adecuada y óptima para una persona La enfermedad, ¿cómo se desarrollaría? Por supuesto, si no hay el tratamiento adecuado La enfermedad se exacerba Y tiene una serie importante de complicaciones Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado Les contamos que en el año 2013 Colombia vivió un paro agrario Que afectó a millones de personas en todo el país Pero el acuerdo suscrito entre el gobierno nacional Y los organizadores de esa jornada se incumplió Así lo afirmó el senador Rigoberto Barón Del partido Centro Democrático El legislador boyacense Rigoberto Barón Dijo que entre los problemas que tiene el departamento Sobresale el del sector agrícola Asegura el congresista Barón Que el incumplimiento ha conllevado a que los campesinos Tengan pérdidas en la producción de alimentos En el año 2013 que se hizo en Boyacá Los acuerdos se firmaron Pero no se ha visto desarrollar un solo punto De los acuerdos del sector agrario Y eso ha hecho que en Boyacá Que se produzcan muchos alimentos O sea, la seguridad alimentaria de Boyacá y de Colombia Están produciendo prácticamente pérdidas De igual forma, el legislador varón Asegura que al sector camionero También se le incumplieron los acuerdos Otro tema muy importante que pide el departamento de Boyacá Es que el gobierno también le incumplió A la Asociación Colombiana de Camioneros Porque Suitama es el segundo puerto terrestre Octor más grande del país Y de los 25 puertos De los que nosotros estuvimos muy cerca Estoy de acuerdo No le cumplió ninguno Asimismo dijo el congresista Barón Que los recursos que se destinan para la chatarrización Están siendo mal utilizados Y si más bien, en estos días Están familiarizando un acto administrativo Una resolución o un decreto Donde van a permitir Que la plata que estaba en el fondo de reposición Que es la que pagan los señores Que compran un camión o una tracto mola Para cuando tenga la vida útil Hacer la reposición Va a ser el adecenso más grande Que es utilizar esos recursos Aunque ya se han perdido como 700 mil millones El senador Rigoberto Barón Llamó la atención Para que no se sigan cometiendo Los mismos errores Para Voces del Senado Informó Pedro Elías Vargas Muñoz Voces del Senado El congresista Ernesto Macías Del Partido Centro Democrático Manifestó su inconformidad Con el Gobierno Nacional Por no mantener el control Del orden público Ya que el terrorismo Sigue adueñándose de Colombia Como en el caso De los atentados Que se han cometido En varias regiones Bienvenido a los micrófonos De Voces del Senado Muy buenos días Senador, en este momento Ecopetrol acaba de anunciar El cierre de tres pozos En el Meta ¿Cómo va a impactar Esta problemática En el tema del país En la economía del país? Lo grave no es que cierre Tres pozos O un pozo Que por razones Por ejemplo De agotamiento de los mismos Pues sería algo normal Lo grave es que El Gobierno No sea capaz De manejar Y controlar El orden público Que permita Que el terrorismo Siga adueñándose Del país Y que La solución sea Darle un golpe A la economía Del país Cerrando pozos Pero además A la clase trabajadora Porque desde luego Golpea A quienes Están trabajando allí De manera que Esto de la falta De autoridad Del gobierno Un gobierno Arrinconado Por el terrorismo Es muy grave Para el país Y le causa Un nuevo daño A la economía del país Senador ¿Esto permitiría Que el barril O el precio del barril Aumentara Su costo? Es que el tema No es el precio del barril Porque eso se maneja Por circunstancias internacionales Son factores externos Los precios El problema Es que la preducción Se ha bajado La exploración Porque el copetrol No ha hecho Las inversiones Que debía hacer Pues el futuro Va a ser muy triste El panorama En ese aspecto Y fuera de eso Cierran con la disculpa De que el terrorismo Se está limitando Cierran pozos Dejan de predecir Es una cosa jurada Que afecta Desde luego A la economía del país Pero todo Por falta de autoridad Un presidente Que perdió la autoridad Y está perjudicando Enormemente al país Muchísimas gracias Senador Macías Por acompañarnos Hoy en los micrófonos De voces Bueno Que estén muy bien Muchas gracias Voces del Senado El senador Del polo democrático Jorge Enrique Robledo Manifestó Su total rechazo A la posibilidad De que la transnacional Española Unión Fenosa Retome el control De Electricaribe Para distribuir Energía eléctrica En el Caribe Colombiano El senador Del polo democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo Rechazó Tajantemente La posibilidad De que Electricaribe Vuelva a manos De Dios Fenosa Porque en los 17 años Que la multinacional Española Manejó la empresa Distribuidora De energía Para la costa Atlántica No hizo las inversiones Necesarias Para prestar Un buen servicio Y fue indolente Con los usuarios Para el que Decimamos esto Rodrigo En primer término Estos españoles Esa es una transnacional Española A lo mejor Esa es el tren No, Es que 17 años Los dos Los presidentes De la República Concieron 17 años Y el fin Hicimos el tratamiento Que le dijo A la ciudad Y a cambiar Su patrón No hay maltrato No hay maltrato No hay maltrato En la medida Complementada Se hizo expresa Nunca hizo La inversión En el colmo Que se ha permeado A quien Lo ha maltratado Por más de 17 años Repito Y en 17 años Con la transnacionalidad De todos los gobiernos Se ha habido en estos años Senador Y en su parecer ¿Cuál sería La opción más viable Para poder salir De las dificultades Técnicas y financieras De los precaribes? Bueno Como le están poniendo Las cosas todas Dicen que lo mejor Es que el Estado Quiere que mantenga La administración De la empresa Porque Eso es que Los vivimientos Salidos del Estado Tienen que funcionar mal Eso no es verdad Es decir En ir a ser un tratado Como el cometor O como el comorista O como el comorista En su momento Han funcionado Fundamentalmente Fundamentalmente Bien Entonces Decir que No haya que fregárselo Para que lo mantenen Al traslante A otra Transnacional No se ve Que sea Ese el camino Digamos Que se hable Para resolver Porque la gente Porque finalmente La gente La gente La gente La gente Es decir Usted acepta Sea cual fuera La solución Excepto Que la empresa A vanos De la multinacional Española Unión Geno Es decir Rodrigo No se conozco No se conozco Si Es que Después de los De los que ha pasado 17 años Haciendo las cosas Más Es más Había una preocupación Grande Del control Que le ha hecho En esta empresa Es social En que Unas platas Grandes Que tiene El Estado De aquí De aquí No resulte Que se termine Termiendo En la operación Que podría Abrir Y es de Que eso sube Bastante Si no Estamos Estando Estando Ya Asegurando Con la empresa Pero Es de Todos los Propositos Cualquier Otra cosa Es completamente Inasestable Puedo Demorárselo A quienes Ya 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 En ese escenario También hay quienes Dicen que Ni el Eletricarib Ni el Operador Que llegue Va a tener Garantías Porque Según Ellos El Estado No ha Hecho Las Suficientes Inversiones En la Infraestructura Eléctrica De la Costa Atlántica De ahí El Rezago Y Lo Malo Del Negocio Es que se supone Que eso No lo que ellos Tenían que hacer Pero es un asunto Porque El Estado Derece Inves Tiene Plata Pero No ofrece Su Participación En el Eletricarib Es el Negocio Van a Abusir Un Que Talla Eso Porque El Negocio Se supone Que Todo lo que Inversa De una Empresa Le da Naciones Y La Participación Y Puede Participar La Participación De El Estado Derece Inves Plata Y Nadie Reconoce Regalando A los Ciudadanos Sus recursos Para que El Ciudadanos Se acoce De Si así De La Poder No De La De La De Los Líderes De Diferentes Comunidades Son Esenciales Para La Construcción De La Paz Y El Gobierno Nacional No Ha Brindado La Adecuada Protección A Estos Colombianos Así Lo Expresó El Senador Iván Cepeda Quien Indicó Además Que Van 27 Líderes Asesinados En El Transcurso De Este Año Y Solicitó Con Urgencia Que Las Entidades Internacionales Intervengan Para Que Se Garantice La Vida De Cada Uno De Ellos Muy Buenos Días Senador Iván Cepeda Bienvenido Al Programa Voces Del Senado Buenos Días Es Un Gusto Estar Con Ustedes En Sus Redes Sociales Publicó Que Propone Acciones Internacionales Para Proteger A Líderes Sociales ¿Cuáles Son Sus Propuestas Y Por Qué Se Está Desarrollando Este Planteamiento Bueno Primero El Por Qué Yo Creo Que Hemos Venido Asistiendo A Una Acción Sistemática De Asesinato De Líderes Sociales Cada Semana Tenemos De A Dos De A Cuatro Líderes Asesinados Personas Que Son Fundamentales Para La Construcción De La Restitución De Tierras La Defensa De Derechos Humanos Y Eso No Puede Continuar Sin Que Hagamos Algo Y Está Demostrado Que No Basta Con Los Simples Mecanismos Que Hay En El País Para Lograr Esa Finalidad Así Que Mi Propuesta Concreta Es Invitar A Las Organizaciones Sociales A Los Movimientos Que Están En Los Territorios A Los Partidos Políticos Incluso Que Están Siendo Objeto De Interamericana De Derechos Humanos Solicitando Medidas De Protección Cautelar Para Los Líderes Sociales Colombianos Eso Es Este Es Un Mecanismo Que Existe En La Comisión Interamericana Y Que Yo Creo Puede Tener Eficacia Porque La Comisión Una Vez Que Recibe Estas Solicitudes Le Pide Formalmente Al Estado Colombiano Que Tome Todas Las Medidas Del Caso Y Le Hace Un Seguimiento Al Cumplimiento De Esas Medidas Lo Cual Creo Que Es Imprescindible En Este Caso Y En Segundo Lugar Yo Creo Que Es Necesario Recurrir A La Solidaridad Internacional Y Buscar Que Como Ha Ocurrido En Tantos Otros Momentos En El País Vengan Organizaciones Especializadas En El Acompañamiento De Los Líderes Sociales Organizaciones Internacionales Que Con Voluntarios Están En Situación De Alto Riel Yo Creo Que Esas Dos Medidas Pudieron Tener Algún Efecto Benéfico Sobre Esta Situación Que Se Está Presentando De Una Manera Insistente En Muchas Partes Del País Senador Conocemos Más o Menos Las Cifras De Cuántos Líderes Sociales Han Sido Afectados Este Año Bueno 27 Personas Este Ano Y Esa Esa Cifra Situación En El País El Asesinato De Un Líder Social Y Eso No Puede Seguir Ocurriendo Son Personas Valiosas Personas Que Juegan Un Papel Sustancial Para La Construcción De La Paz Del País ¿Qué Mensaje Le mando A Nuestros Ollentes De Voces Del Senado Sobre Esa Problemática Que Se Está Presentando En El País Bueno Yo Creo Que Todos Los Ciudadanos Debemos Ejercer Una Veeduría Sobre Este Asunto Y Exigir A las Autoridades Que Se Proteja A Las Personas Que Juegan Un Papel Sustancial En Los Territorios Del País En La Construcción De La Paz En La Protección De Sus Comunidades Y También En La Búsqueda De Derechos Fundamentales Como El Derecho A Tierra Para El Campesinado Muchísimas Gracias Senador Por Estar Con Nosotros A Usted Muchas Gracias Voces Del Senado Bien Audiencia De Voces Del Senado Y De Otro Lado En Bogotá Algunas Localidades Se Vieron Afectadas Por La No Recolección De Basuras Como Consecuencia Del Paro De Trabajadores Ante El Cambio De Operador Que Los Dejó Sin Empleo Y Por Eso Consultamos Al Senador Del Partido Verde Antonio Navarro Wolf Un Cordial Saludo Para Todos Los oyentes De Voces Del Senado En este momento Estamos En Comunicación Con el Senador Navarro Wolf Senador Muy Buenos Días Bienvenido a Voces del Senado Senador Bogotá ha vivido por estos días la problemática del tema de las basuras con el cambio de operador ¿Cómo visualiza este problema que está viviendo la ciudadanía de Bogotá? Evidentemente se presentó un problema de retraso en la resolución de las basuras en la ciudad de Bogotá Esto es un río que no para cada día se producen 6.500 de la ciudad de la ciudad y si hay algún momento en que se retrasa la resolución la localidad de Engativá es de las que más dificultades se presentó El congresista Navarro Wolf llamó la atención para que se solucione el tema laboral de los trabajadores que pierden el empleo ante el cambio de operador En este momento eran cerca de 3.000 trabajadores de Bogotá que quedan desempleados Eso me parece un problema social del dictado que también explica parte de la acumulación de basuras Los trabajadores de Bogotá protestando pues se han quedado sin oportunidad de trabajo Muchos de ellos son gente muy pobre El senador Navarro dijo que el relleno de Doña Juana debe cerrarse en la fecha estipulada y además insta para que se aprovechen las basuras como ocurre en otros países del mundo Esas alternativas hay que mirar de su atención y hay que realmente considerarlas porque repito el relleno sanitario de Doña Juana está llegando ya al límite de su vida y la posibilidad que se ha expresado de ampliarlo porque es una desayunas es una desayunas que hay que evitar Senador muchísimas gracias un abrazo Hasta luego Hay un senador liberal que por estos días de campaña se encuentra congojado Fabio ¿de quién se trata? Luz Helena se trata del senador liberal Guillermo García Rialpe quien dio una dura tarea en el Congreso para que se aprobara el proyecto de ley que prohíbe las prácticas taburinas pero la Corte Constitucional falló a favor y estas se continuarán realizando Carolina Martínez usted tiene más información adelante Así es compañeros y oyentes todo estaba en marcha para que en el mes de marzo se realizara la consulta pero el alto tribunal falló en contra de esta decisión a lo que el senador liberal Guillermo García Rialpe indicó que sin duda esta noticia entristece a muchos colombianos porque el objetivo era acabar con estas prácticas crueles de maltrato animal Bueno nos entristece mucho que la corte no haya permitido que sea los ciudadanos el pueblo bogotano el que se pronuncie efectivamente sobre un hecho fundamental que causa mucha controversia como son las corridas de toros mucha de la comunidad está en contra pero hay gente que también las defiende por lo tanto era menester que se le permitiese a la gente de Bogotá pronunciarse al respecto como se le ha permitido en muchos aspectos consultas ciudadanas consultas populares a los partidos políticos no es un buen mensaje que para unas circunstancias especialmente del carácter partidista si haya consultas y no lo haya para temas de interés social de interés ciudadano y por otro lado el tema era era de importancia era un tema contencioso había mucha discusión y de una vez por todas se pudo haber zanjado esa esa diferencia y aprovechando por ejemplo las elecciones de este semestre del 2018 para evitar costos se pudo haber adelantado voces del senado el tribunal administrativo de cundinamarca profirió un fallo que ordena la reapertura del hospital san juan de dios más información con que ernesto villero damián el tribunal administrativo de cundinamarca ordena la apertura del hospital san juan de dios para el servicio público de la salud el médico jorge arango líder de la acción de grupo explica los detalles que luego de más de 10 años la justicia le da la razón al personal médico y a los usuarios un grupo de estudiantes de médicos de compañeros de la universidad nacional de habitantes del barrio policarpa de ciudadanos de toda la ciudad de todo el país nos apoyaron en esa toma del hospital san juan de dios de bogotá que hoy tiene como corolario el fallo del tribunal de cundinamarca que ustedes ven fue hecho y fue hoy puesto colectivamente todo el proceso mediante el cual pusimos de ese fallo aquí representa todo el proceso que significa la construcción de la salud y de la justicia en Colombia es una construcción colectiva en donde todos y cada uno de los colombianos deben ser protagonistas por eso este fallo es un triunfo de todos los colombianos como un logro colectivo fue denominado por los accionantes a la vez que anunciaron la construcción de un monumento al paciente desconocido el senador Edison Delgado celebró la decisión de la justicia y manifestó que ya es tiempo de devolverle la salud a los colombianos y no a los empresarios Bueno es un beneficio excelente excelente para todo el país únicamente para Bogotá porque a través de esta disposición de este fallo se puede lograr y se logrará la reestructura del hospital San Juan de Dios San Juan de Dios ha sido el hospital emblemático histórico de Bogotá ha servido por tantos años para que muchos estudiantes luego los profesionales sean precisamente aquí ejercer sus actividades o médicos inscripciones de la Universidad Nacional hay toda una historia de aporte a la medicina o el aporte a la ciencia a la investigación es muy importante Este fallo puede ser benéfico para los hospitales del país que han sido cerrados y los que están a punto de cerrar por cuenta de la privatización de la salud En Voces del Senado Keir Ernesto Ovillero con la información Voces del Senado Hola buenos días mi nombre es William soy un colombiano que vive en Birmingham Inglaterra quiero enviar un cordial saludo al equipo periodístico de Voces del Senado he escuchado el programa y me parece muy bueno pienso que es importante estar enterado de lo que están haciendo y piensan hacer los políticos porque definitivamente lo que hagan o dejen de hacer ellos es algo que nos afecta a todos además así podemos saber quiénes son qué piensan y tener un poco más de información a la hora de ejercer nuestro derecho de voto muchas gracias Amables oyentes y colegas qué bueno es saber que nos escuchan fuera del país como en el caso de William William Baez un cordial saludo a cada vez de la cabina de Voces del Senado y también a Carlos Martínez que nos escucha en Acacias Meta a todos los amables oyentes en los diferentes lugares del mundo y del territorio nacional así que nuestro cordial saludo desde Voces del Senado para todos ellos Seguimos en Voces del Senado para despejar las dudas sobre el Senado de la República los invitamos a comunicarse al correo vocesdelsenado arroba senado punto go punto co igualmente no olviden consultar nuestro canal de YouTube Senado Colombia y no perderse el noticiero del Senado por el canal Caracol todos los jueves durante la emisión central de las 7 y 5 de la noche y Voces del Senado también está en televisión todos los sábados a las 8 de la noche por el canal del Congreso bajo la dirección de Everto Amor Beltrán con la coordinación de Maric Zapardo estuvieron con ustedes Luz Elena Salgado Muñoz Pedro Elías Vargas Muñoz y Fabio Calleja Ramírez muchas gracias Las puertas siguen abiertas y la invitación está hecha para que continúen en sintonía de la Radio Nacional de Colombia recuerden somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia Voces del Senado